Entre los investigadores de la historia de Oaxaca, encontramos dos opiniones contrarias en relación con la princesa Donaghi, aquellos que dan veracidad tanto a la existencia como a que sus restos descansan en el ex convento de Cuilapan con nombre cristiano, como quienes lo niegan, asentando que la mencionada sepultura corresponde a una pareja de caciques de esa localidad y que todo no va más allá de una leyenda, una fábula, un mito. Sin embargo, estimamos que la leyenda, el mito, la fábula, aun como relación de sucesos más tradicionales o maravillosos que históricos, no dejan de ser un acto cultural por cuanto exhiben un modo de pensar. Aunque fuera de veracidad de un pueblo y más todavía un modo de sentir, de enfocar la vida y sus modos, la ciencia condicionada a la experimentación y a la comprobación nos da verdades frías. El mito satisface un buen grado de nuestros apetitos espirituales, de emoción, de propensiones, es arte y por lo tanto corona el conocimiento. En la leyenda, el mito y la fábula se ponen en juego la fantasía y el sentimiento con validez colectiva. Puede que sean sueños, pero no del tipo de las pesadillas, sino bases, en muchas ocasiones de inicios filosóficos. Digamos que el cuento simple es complemento alimenticio infantil. Y la leyenda y el mito lo son para el adulto y en todo caso medicina para el tedio. ¿Qué pueblo no ha tenido su mitología, sus leyendas? Su propio destino quedó muchas veces supeditado a esas formas del sentimiento. La leyenda de Donagí, la linda doncella que ostentaba una noche en los ojos y en la boca un coral. Por el fondo de amor a su patria, hasta el mismo sacrificio vital. Es lección de punto honor, invitación a la emulación. Por ello, realidad o leyenda, verdad o mito. El escudo oficial del estado de Oaxaca primero y posteriormente de la municipalidad de Oaxaca de Juárez, ciudad capital, tiene como motivo a Donagí, que traduce el sentimiento de su pueblo. Entrega a lo suyo y orgullo de ser lo que es. Doctor Jorge Pérez Guerrero Doctor Jorge Pérez Guerrero Gracias por ver el video.